Curiosidades anime, el despido del director de Evangelion. ¿Sabías que Hideaki Anno, el director de la mundialmente conocida Evangelion, fue despedido debido a una locada borrachera navideña del puesto de director en la película El regreso de Ultraman? El aclamado director estaba muy metido en el filme, ya que suponía su ansiado regreso a la gran pantalla. Era tal su pasión que se negaba que otros actores hiciesen el papel de Ultraman, así que se encargaba al mismo tiempo de actuar y de dirigir. En palabras de los productores, Anno prometió editar gran parte de la película en las vacaciones de Navidad, pero tras estas y sin mediar palabra con el equipo, al acabar la festividad volvió con las manos vacías. Esto, obviamente, no sentó en gracia a los productores, los cuales no les quedó más remedio que encontrar un sustituto y expulsar a Anno completamente del proyecto. Hideaki, tras poner algunas excusas sobre la falta de material que tenía, acabó reconociendo la culpa. Aún así, su despido le chocó tanto que se quedó inmóvil durante horas en el mismo café que le dieron a conocer la noticia.